¡Aplausos! Queridos diputados y diputadas, concejadas del Ayuntamiento de Rivas, del Ayuntamiento de Madrid, alcaldesas que estáis aquí, querido Ángel Carromero y queridos hermanos de Osvaldo Payá. Queridas amigas y amigos, portavoz del Partido Popular en Rivas, a todos muchísimas gracias por haber accedido hoy a este acto en el que el Partido Popular de Rivas ha tenido la magnífica idea de organizar un homenaje a la memoria de Osvaldo Payá y Jaro Cepero, pero especialmente de Osvaldo Payá, dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, que falleció en circunstancias nada claras el pasado día 22 de julio en una carretera cubana. Osvaldo Payá era un hombre bueno, un político valiente y un luchador incansable por la libertad de todos los cubanos. Y además de todo eso, Osvaldo era un líder en unas condiciones impresionantes. Todos los que lo conocían bien y los que conocen bien la realidad cubana están de acuerdo en afirmar que el futuro de la ISA iba a tener en Osvaldo Payá un protagonista indiscutible. Y todo se truncó en ese extraño accidente que no me cansaré de repetir que necesita ser investigado por una comisión internacional imparcial que aclare los muchísimos puntos oscuros que lo rodean. Ese accidente o lo que fuera, registro llamado atentado, acabó con la vida de Osvaldo Payá y Jaro Cepero. Pero hay una cosa con la que nadie va a acabar nunca, el ansia de libertad de los cubanos. Sin ninguna duda con eso no podrán acabar. Y por eso mismo yo he calificado de magnífica la idea del Partido Popular de Rivas de que el primer acto de nuevo presidente sea ofrecer un homenaje a la memoria de Osvaldo. Porque este homenaje es otra oportunidad de hacer públicas las ansias de libertad de los cubanos. Ya son muchos años, demasiados, los que Cuba lleva bajo la tiranía más retrógrada y arcaica de todo el planeta. La tiranía de los hermanos Castro. Y ya va siendo hora de que desaparezca. Y queridos amigos, señoras y señores, la gran pensadora judía alemana, Hannah Arendt, al analizar el holocausto, llegó a la conclusión de que lo más terrible de aquella tragedia había sido lo que ella llamó la banalización del mal. Es decir, que lo peor de los años del nazismo había sido que la gente normal, la gente corriente, la gente de la calle, se acostumbrara a considerar normal la desaparición de sus vecinos judíos. Que los ciudadanos corrientes se acostumbraran a convivir con el horror de las barbaridades madres, como si fueran normales. Y yo a veces, señoras y señores, tengo miedo de que con Cuba pueda estar pasando algo parecido. Que los ciudadanos de los países libres, de los países occidentales, nos estemos acostumbrando a considerar normal la dictadura de los Castro. Y digo esto porque algunos pueden creer que con la edad a los Castro se les ha pasado el afán de oprimir a los cubanos con sus delirios comunistas. Y no es así. Hace poco, la ejemplar bloguera Joanny Sánchez, que estuvo en mi despacho la semana pasada, me explicaba cómo, aunque las urgentes necesidades de la economía han forzado al régimen a conceder algunas pequeñas libertades en ese campo, en lo político, porque hay algunas pequeñas libertades en el campo económico, pues en lo político la represión de las libertades esenciales sigue tan brutal como siempre. Por eso decía de un momento Carlos Payá que no vale la libertad económica sola, que hace falta la libertad política también. Y yo creo que Osvaldo Payá, que es un ciudadano de nacionalidad española, porque su abuelo era español y la obtuvo, que presidió, dirigió, fundó el Movimiento Cristiano de Liberación, el proyecto Varela, que no era otro, ya desde 1988 lo hemos visto en el vídeo, que el de traer pacíficamente la democracia y la libertad a Cuba, de la ley a la ley, merece que hoy le hagamos este homenaje. Porque actos como este creo que nos ayudan a renovar nuestro compromiso con la libertad de los cubanos y nuestro propósito de luchar contra todas las tiranías y especialmente contra la tiranía comunista de Cuba. Porque es una dictadura y no hay dictaduras buenas y malas, todas son malas. No se sabe por qué los ciudadanos de los países occidentales consideramos que debemos de ser muy condescendientes con la dictadura cubana. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si al revés, para los españoles, Cuba será siempre la república americana más cercana a los corazones de todos. Y este acto de hoy nos permite, además de honrar la memoria de Osvaldo Payá y Carlos Cepedo, recordar el ejemplo de su vida y de su constante obra política de oposición a la dictadura castrista en medio de unas dificultades enormes. Y es verdad que los políticos en España no estamos atravesando hoy nuestro mejor momento en la valoración que de nosotros tienen los ciudadanos. Más bien es al contrario. Pues bien, yo creo que la trayectoria humana y política de Osvaldo Payá puede ser una magnífica lección para todos los políticos. Porque Osvaldo, además de ser un hombre bueno, un político valiente y un luchador por la libertad, fue, ante todo y sobre todo, un hombre de principios. Y lo primero que los ciudadanos reclaman de sus políticos es precisamente eso, que seamos personas de principios, que pongamos los principios por delante de todos los demás intereses personales o de partido. Y esto quiere decir, en primer lugar, que los políticos tengamos principios y que hagamos públicos esos principios. Los ciudadanos quieren saber cuáles son los principios de los políticos que eligen. Quieren saber por qué estamos en política. Y los ciudadanos quieren saber también que sus políticos son coherentes con esos principios que dicen defender. Quieren que actuemos siempre de acuerdo con los principios y con los valores. Aunque muchas veces, la mayoría, no sea fácil ni sea pobre. Y de todo eso, Osvaldo Payá es un magnífico ejemplo para todos. Porque nunca jamás apuró de sus principios. Mira que lo tuvo difícil. Y porque su fidelidad a esos principios es posible que haya sido la causa última de su trágica desaparición. Lo fue seguro. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos de Osvaldo Payá, sé que vuestro dolor por la pérdida irreparable de Osvaldo es profundísima. Pero yo puedo aseguraros que para las mujeres y los hombres del Partido Popular y para todos los amantes y defensores de la libertad en el mundo entero, su vida y su sacrificio van a ser siempre un modelo a imitar. Y también puedo aseguraros que nunca, nunca vamos a bajar los brazos en nuestra lucha para conseguir que Cuba sea libre. Y para que los cubanos recuperen su libertad perdida a manos de unos totalitarios comunistas. Y sobre todo, yo puedo asegurarnos que el recuerdo de los que, como Osvaldo, han dado su vida por la libertad de Cuba va a estar siempre presente entre nosotros. Queridos amigos, ¡Viva Cuba Libre! ¡Buenos días! Todos, todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Todos, todos cubanos, todos hermanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Todos, todos cubanos, todos hermanos, todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. ¡Viva Cuba! Todos, todos hermanos, ¡Viva Cuba Podcast económico de la Academia! CC por Antarctica Films Argentina